¡Hola, Cocoloco! Tengo tarea. La ceño nos dijo que hagamos una historieta. ¡Ya sé! La podés hacer interactiva. ¡Sí, Cocoloco! Tenemos que ordenar estos bloques. ¿Me ayudás? Sí, Ada. Es re fácil. Primero ponemos el escenario, después los personajes. Y ahora hay que programarlos. Pero, ¿cómo encastro los bloques? ¡No funciona! No, Ada. Es que te faltan algunos bloques. Pero la ceño me dijo que tenía que usar estos. Claro, pero además siempre tenés que usar los bloques de la categoría Control. Mirá. Primero decidimos qué personaje va a empezar a hablar. Después elegimos cómo va a iniciar nuestro programa. Podemos usar el bloque Bandera Verde. Ya que estamos, podemos copiar los bloques para usarlos después con el otro personaje. ¡Ah, entonces! Mientras uno habla, el otro tiene que esperar. Yo vi en los bloques de Control que hay uno que dice Esperar un segundo. ¿No sirve? Sí, mirá. Pero seguimos sin usar todos los bloques. Hay algunos que dicen por dos segundos, otros por cuatro segundos y otros no dicen nada. Claro. La opción de los segundos sirve para definir por cuánto tiempo se va a ver el globo en pantalla. El bloque que no tiene su opción queda visible por siempre. ¡Ah! ¡Buenísimo! Pero el personaje no habla. Yo tengo que leer. Y bueno, para que el personaje hable, podemos agregarle los bloques de sonido. Yo sé hacer eso. Como no tenemos los diálogos en ningún archivo, tenemos que usar la opción Grabar. Yo grabo la voz de la nena. Y yo la del nene. ¡Mirá, mirá, Ada! Ayer me quedé jugando con Scratch y descubrí algo genial. A ver... Hice un laberinto. ¿Y cómo hiciste para dibujarlo? Con la categoría lápiz y sus bloques. Pero además se me ocurrió no usar la banderita. Y lo muevo con el teclado. Usé el bloque Presionar Tecla. Y después puse Bajar Lápiz. Y no hay que olvidarse de que el objeto tiene que moverse. Cuando presiono las flechitas, mi objeto se mueve. Y además dibuja. ¡Lo quiero hacer! Te ayudo. Tenés que programar cada flecha por separado. Además, hay que usar la opción Apuntar en dirección. Para que el personaje esté en la posición correcta. Podemos armar una secuencia y copiarla cuatro veces. Cambiando solo algunas cosas. Como la dirección y la tecla que presionaremos. ¡Listo! ¡Ya está, Ada! Ahora podemos dibujar lo que queramos.